March es el invierno del calor sensible Llegué ya el deshielo del sexo inservible Desespera que envistan tu entraña Y te violen de un mordisco el interior Soy esencia en adobo Artefacto sin detonador Mi mejor sentimiento Lugareño del contenedor La lujuria, la ternura Se me pudren en bolsas de basura Cromosómica trama Para piezas de puzzle estoy yo Llenaré de imperdibles mi alma Voy a hacerme una cresta en el corazón La lujuria, la ternura Se me pudren en bolsas de basura Habichuelas con caras En mi pecho de llumias agotadas La lujuria, la ternura Se me pudren en bolsas de basura Llevo un grumo en la sangre Que no se quita ni arrasando dictadura La lujuria, la ternura La lujuria, la ternura Se me pudren en bolsas de basura Habichuelas contadas En mi pecho de llumias agotadas La lujuria, la ternura Se me pudren en bolsas de basura Llevo un grumo en la sangre Que no se quita ni arrasando dictadura La lujuria, la ternura La lujuria, la ternura La lujuria, la ternura